Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Múltiplo, siempre un abrazo y un saludo para todos El día de hoy traigo un video muy pero muy interesante, vamos a revisar que está ocurriendo con BitMEX Atención porque muchísimos usuarios perdieron todas sus cuentas con un crash que ha ocurrido en los contratos de BitMEX En los futuros de BitMEX, quiero explicarles un poquito que tiene que ver con operar estos contratos sintéticos Estos precios sintéticos de un producto que no está relacionado con el mismo Y esto es lo que ocurre cuando operamos este tipo de precios sintéticos en una plataforma como BitMEX Vamos a revisar porque yo no tengo ningún problema en este sentido porque opero al igual que lo haría en BitMEX con Marken Pero en una plataforma que me está garantizando el precio real Y yo creo que es algo que debemos entender porque en serio va a ayudarle muchísimo a operar de manera más tranquila Con precios justos y de manera transparente Y esto es importante para que todos lo puedan revisar y para que todos puedan operar correctamente el mercado Y no caigan en este tipo de situaciones que ha ocurrido en BitMEX Vamos a revisar que pasó y que podemos nosotros hacer para mejorar la situación y operar en lugares donde podamos tener más transparencias No siendo más amigos, ¡empecemos! Ok, vamos a empezar y aquí tenemos en la página de Bitcoinist Tiene un artículo de acuerdo y en el artículo nos están hablando de que Ripple se bloquea y cae en BitMEX 56% en una sola vena Muchas personas estaban en el FOMO que se ha creado Por primero en lo que les comentaba en mi video anterior que era un partnership que habían hecho con algunas compañías Que es muy buena noticia para ellos y siguen creciendo a nivel de partnership Y están haciendo las cosas tratando al menos de crecer en su producto No es que sea mi producto preferido ni mucho menos, lo hemos dicho acá Pero Ripple está en este momento en un buen momento Ahora, todo este FOMO está entrando La gente está haciéndole longs en BitMEX con los futuros en el precio sintético ¿Qué está pasando? Que posiblemente van ganando muy bien La plataforma que ha hecho Dice que hubo un problema de liquidez Porque como tú no estás operando el producto real sino las apuestas dentro del casino En este caso BitMEX porque es un casino Porque tú no estás operando el precio real del producto Entonces estás operando como en un casino Entonces las apuestas, no había liquidez en las apuestas y el mercado se colapsó Porque estaba todo el mundo tratando de acelerar La liquidez se cayó y ¡Bum! viene el golpe Eso al menos es lo que dice BitMEX Yo en este sentido voy a hacer un análisis Y después vamos a hablar qué creo yo que ocurrió realmente Pero vamos a seguir con lo que está pasando Porque muchos usuarios empezaron a seguir Me estafaron, me robaron BitMEX es un scam BitMEX ha hecho un crash a propósito Porque veníamos en long, veníamos ganando Etcétera, etcétera, etcétera Una cantidad de acusaciones Y sigue creciendo el drama en este momento en internet Con respecto a lo que ocurrió en Ripple Si ustedes ven aquí Vemos una caída fuerte del precio en esta gráfica que nos comparte Jacob Y dice que pasó de 34 centavos a 14 centavos el precio en BitMEX Mucha gente dice también que tiene que ver con Ripple Pero en realidad no tiene que ver exactamente con Ripple Porque es que tú no estás operando el precio exactamente de Ripple Sino que estás operando un precio sintético creado en la plataforma de BitMEX ¿De acuerdo? Entonces si la liquidez ahí cae, se colapsa Lo que sí tienes que entender es que si tú quieres operar margen ¿De acuerdo? Margen con los precios reales Hasta donde yo tengo entendido en este momento Las únicas plataformas que existen Es una de las que estamos utilizando nosotros Y es Quantfury Quantfury tiene algo que mucha gente pasa desapercibido Pero como Quantfury está utilizando el precio de Binance De acuerdo Para sus criptomonedas Te está dando el precio del producto real Te está dando el precio del producto real Es decir, en Binance Se compran las monedas de verdad a verdad a tu billetera Entonces como tienes el precio real de la moneda Estás comprando Ripple Entonces en Binance El precio nunca va a ser un crash Como el que ocurrió A menos de que obviamente haya un crash en el mercado Pero nunca va a ser un flash crash Como le ocurre a las apuestas del casino BitMEX Entonces es una tontería en mi opinión Que las personas estén operando en BitMEX Cuando puedan hacer lo mismo Con los precios reales en Quantfury O sea, pónganse a pensar por un minuto Cualquier plataforma que te vinde esto Que te vinde Quantfury O sea, yo estoy diciendo Quantfury porque es la que estoy usando yo Pero cualquier plataforma que te vinde Margen con precios reales Es una ventaja enorme Enorme No hay que ser un erudito en el tema Para darse cuenta que esto funciona de esta forma Y te evitas esos dolores de cabeza Nunca te puede pasar lo que ha pasado en BitMEX Porque en BitMEX están en una casa de apuestas Y ahí pueden pasar este tipo de cosas En Binance no van a pasar Porque no existe tal cosa Como que el mercado se quede sin total liquidez Porque en el momento que está el precio manejándose De acuerdo Es con el producto reales y con la moneda real A menos de que obviamente hay un crash real en la moneda Yo les voy a mostrar algo Esta es la gráfica de Binance De acuerdo Miren la gráfica de Binance Y miren la gráfica de Ripple En BitMEX Miren lo que ha ocurrido acá Es que la caída Ha sido De un 62% Entonces claro Las personas tenían su stop loss Todas las cuentas se liquidaron Que estaban Casi todas las cuentas que tenía el arco en Ripple Están liquidadas en este momento Todo su capital lateral se ha ido Se fue Y mucha gente está muy rabiosa Y pidiéndoles que Al CEO de BitMEX Que responda Pero aquí donde viene la otra parte Que me parece increíble Increíble la noticia Este es el CEO de BitMEX Aquí lo pueden ver El señor se llama Arthur Hayes Y el tipo ha sacado Un Twitter El tipo ha sacado un Twitter Vamos a ver si lo tenemos por aquí Vamos a ver si lo tengo Acá está el Twitter Voy a mostrarse Porque es increíble Acá está el Twitter El Twitter de Hayes dice Cripple the shorts Y le dice a la gente El botón de comprar y vender Son igualmente Son igual de ganadores Así que Así tú estés Operando Un mojón O sea Les ha dicho literalmente A todas las personas De una manera Childless De una manera como De niñito regañado Ha salido a decirle a la gente Que es culpa de ellos Y que eso es así Y ya está O sea Que no tienes nada Que quejarte Yo Quizás Vamos a ser realistas El tipo tiene razón en algo Tú estás en un casino El casino funciona así Y él no te tiene que devolver nada Hermano Así de sencillo Y él no ha hecho nada Ilegal Tampoco Bueno A menos de que la iliquidez De la que acusa él Que dio ese crash No existiera Y fuera Predeterminada por ellos Que cosa que yo A mí no me conste No lo voy a decir aquí en mi video Entonces ahí se abrió Una ilegalidad Pero si no Pudo haber sido un crash De falta de liquidez Pudo haber sido Como estamos operando Como estamos operando Con un precio sintético Como estamos operando En una casa de apuestas Es que es demasiado tonto Hacerlo Entonces que pasa Que te va a pasar esto Y ahora teniendo en cuenta Que por ejemplo Plataformas como Que ahora Dejando hasta 200 mil Y van a seguir ampliando Ese máximo Una persona Que mueva 500 mil O millones de dólares Puede empezar a buscar Este tipo de plataformas Que ya van a empezar A darles esa opción Con el precio real No te dejes estafar Porque en realidad No es que te estén Estafando 100% Pero te están vendiendo Un producto que no es el real Entonces pueden pasar Estas cosas Yo insisto En que es una tontería Y ahora mismo Están muchas personas Teniendo muy mal día El tipo Acaba de poner Una vela De people subiendo Está en 33 y tal Como si no hubiese pasado nada Pero los usuarios Siguen molestos Y ahora Con la broma del tipo Si ustedes se van A la cantidad de respuestas Que le están poniendo Y la broma al señor Es increíble Esta persona dice He tratado bastantes pacientes Con severos casos De delirio Bueno aquí Le están mostrando cariño Otro dice Que está portándose Como un niño Que no lo entiende Aquí le están Deseando buena suerte Bueno le están Le están insultando Algunas personas No lo apoyan El ejemplo es que Muchas personas En este momento Están Literalmente Con las cuentas quemadas Por ejemplo Aquí esta persona dice Cheap mex What up bufón O sea le está diciendo Bufón al CEO De Bitmex Y lo está llamando Mierda Prácticamente Y eso es lo que está pasando O sea esto es lo que está pasando Muchachos Y esto es lo que yo quiero Que ustedes Tengan en cuenta Porque Les puede pasar Si siguen operando En este tipo de plataformas Donde no se tiene El producto real No se tiene el precio real Lo mismo con Bitcoin Bitcoin hace unos días Hizo lo mismo En Bitfinex Perdón en Bitmex Y hubo un crash Y todo el mundo Estaba quejándose Que no pasó En ninguna otra parte O sea que Para que se quedan En una plataforma Que pueden ocurrir Estas cosas No voy a decir Que lo están haciendo A propósito Pero puede ser Obviamente Puede ser No voy a decir Que está pasando A propósito Pero con el solo hecho De que yo sé Que se puede quedar Sin liquidez Que este tipo de apuestas Que tienen unos crash Todos raros Yo no pongo Mi dinero ahí No lo pongo No lo pongo Yo busco una plataforma Por ejemplo Que me permita hacer trading Margen Si es posible Con el producto real Con el precio real Y además Que no me cobran comisiones Que no me cobran Intereses en la noche Que no me cobran Lo dicho Es que Está dándote Demasiadas buenas En mi opinión Condiciones en este momento Con Fiori Es la realidad Entonces ¿Qué pasa? Que pueden evitar Lo que está pasando Con Bitmex Fácilmente En una aplicación Que te da Muchísimas mejores Condiciones Muchísimas mejores Condiciones Y te da el precio real Es la realidad Ahí está No hay que buscarle La quinta parte al gato Muchachos Entonces Yo les voy a recomendar eso Estén pendientes Revisen Las plataformas que quieran Busquen Las que mejor Les den las condiciones Pero cuando vayan a operar Y sobre todo Si van a hacer margen Lo ideal Es que les den El precio real Del producto Es decir Ripple en este caso Yo quiero operar Con esta gráfica Con la de Binance Y no con esta gráfica Donde me pueden Hacer Una situación Como esta Y quedarse Con todo Bitmex ¿Sabes cuánta plata Hizo Bitmex En esta liquidación? Porque la plata Se la queda Bitmex ¿Quién más se queda A esa plata? Si es un casino Y en los casinos A mí me dijo Mi mamá de chiquito Que la casa siempre gana Entonces Pongámosle un poquito Más a la situación Para que no nos pase Esto en el futuro Y ya para terminar Este video Porque era un video corto Que íbamos a hablar Precisamente De lo que está pasando En Bitmex Y mi recomendación Al respecto Quiero comentarles Lo que está pasando También en Bitcoin En este momento Y seguimos con El MACD En este momento Que cruza Que se pone Bullish Y en días Estamos listos Para hacer el Golden Cross Que será una señal Muy pero muy Bullish En el mercado Así que estén atentos Yo creo Que debería darse El cruce La próxima semana A más tardar La próxima semana Así que estén atentos Que debería darse El cruce Y vamos a tener Un Golden Cross Esto va posiblemente A ser un trigger Para que continúe El movimiento Así De todas formas Hay que estar Muy atentos Bitcoin ha roto La resistencia Muy bien La de los 9800 Rompió los 10.000 En este momento Consolida En los 10.200 Aproximadamente Hizo un máximo Cerca de los 10.500 Donde yo le había dicho Que tenía yo un target Y en este momento Está tratando De romper ese target En esta zona Así que estén atentos Muchachos Porque Bitcoin Podría La próxima semana Sobre todo También tenga mucho En cuenta Lo que está pasando Con el coronavirus Porque el coronavirus Atención Sigue siendo Un catalizador En este momento Para que el precio suba Además de Obviamente El halving Que viene de Bitcoin Y El consentido De la casa En este momento Es Ethereum Que ha conseguido Todos los targets Que les había dicho Es impresionante Todos los targets Si ustedes ven Los últimos 4 o 5 videos Míos Ethereum ha conseguido Todos los targets 1 2 3 4 targets Lleva De corrido De Ethereum Acaba de conseguir Los 270 280 Que era el siguiente target Ahí están los 275 dólares En este momento Y me dio la razón De Ethereum Hemos acumulado muy bien Debajo de los 200 dólares Tengo un precio promedio De compra En 145 150 Me quedó el promedio Y estoy muy contento En este momento Con los resultados Que tengo De mi haul De mi acumulación De Ethereum Espero que lo hayas conseguido También Es muy bueno Lo que está haciendo Ethereum Y creo que tiene Mucho potencial Para alcanzar Inclusive el siguiente target En los 318 320 Y después Tenemos el siguiente target En los 350 Obviamente que puede haber Algún tipo de corrección Antes de alcanzar Estos targets Pero creo que los va a conseguir En los próximos días Así que Ten atentos amigos Yo creo que Ripple Entre otras cosas También para terminar Y decirles algo de Ripple Es que Creo que Ripple Podría seguir Su movimiento Alcista Ustedes saben Que yo les había dicho Que el partnership Y el cruce de la media móvil En gráficos de día Eran muy buenos Aunque habían pasado Unos Ripple Que podían venderlos De todas formas La euforia está entrando Muy duro Y en Corea Y Japón En este momento Están muy muy Alcistas con Ripple Está entrando bastante dinero Fiat A Ripple Así que podría continuar El FOMO Y podría continuar El movimiento Alcista de Ripple Así que Si les interesa Al menos Revisar Y hacerle algún análisis Lo pueden hacer Yo creo que Podríamos que inclusive Llegar a los 40 centavos De dólar Por Ripple Ok amigos Bueno Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en una nueva entrega Como siempre Un abrazo muy pero muy grande Hasta la próxima Chau chau